Bueno, estamos con Aldana Cometi, bienvenida. Gracias por querer charlar con nosotros en el medio del mundial, en el medio de una concentración. Bueno, hola a todos y agradecida también de poder estar acá con vos. Decías, no sabías que se ve, bueno, Urbana Play es la radio que ves, siempre más allá de salir por radio también tiene cámara, así que esto es con cámara. Sí, 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 ahora me voy a actualizar con el tema de la radio. Está bien, se escucha en todos los lugares del mundo, vos estás en España, también se puede escuchar a través de YouTube, pero te quería decir esto, no somos una radio deportiva, lejos de serlo, mucho más entretenimiento y sin embargo vinimos a cubrir el mundial, cosa me alegra un montón, pero sí hay mucho público nuevo que se desayuna con un mundial femenino de fútbol y para el cual me parece que está bueno que vos también te presentes, es como una presentación inicial. Bueno, soy Aldana Cometi y jugadora de la selección femenina. Bueno, pero esa presentación nomás, hay muchas cosas más. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Gusto helado y todo? Sí, todo, fútbol, fútbol, nada. No, no, bueno, juego actualmente en España, en el Madrid Club de Fútbol Femenino, juegué muchos años en Argentina, en River, en Boca, juegué también en Independiente, no sé qué más, Fred. ¿Ganaste Copa Libertadores? Juegué en Colombia, en el Club Atlético Huila, ganamos la Copa Libertadores en 2018, juegué el mundial pasado, en 2019. ¿Perdiste un diente, medio diente? Perdí un diente, esa tiene clave, esa información tiene que ser clave. El dato de color, perdí un diente, espero no perderlo este mundial. Y bien, perfecto, con esa estamos. Es tu segundo mundial, ¿cuál es la diferencia? ¿Cambia algo o se siente exactamente lo mismo? No, se siente cosas muy parecidas, porque uno, la ansiedad, los nervios, las ganas, todo es muy, muy parecido, capaz, ese primer mundial tiene más cositas, pero lo mismo, salir a la cancha, el día del partido, los nervios, saber que estamos representando al país, saber que mucha gente, capaz, ahora mucha más gente nos está mirando, tiene como ese plus también de alegría y de felicidad. De alegría y de felicidad, ¿también tiene un tinte de responsabilidad? Digo, hasta dónde juega, y te escucho porque vos siempre al hablar tenés como eso de, no sé si cargarte al hombro, pero sí ser muy consciente que algo de lo que está haciendo el fútbol femenino ahora es abrir camino para que mucha más gente y haya mucho más desarrollo. ¿Sentís esa responsabilidad? Sí, yo creo que también tenemos nosotras como equipo una gran responsabilidad con las nenas más chicas, con esas futuras jugadoras, demostrarle a este mundo, que capaz no son tan conscientes de que existe, o que no están capaz acostumbrados a verla en televisión, o escucharlos por la radio, los partidos, tenemos, no sé si la palabra sí es responsabilidad, pero sí algo que hacer de nuestra forma de equipo, es decir, este también es nuestro objetivo. ¿Y sentís que depende un poco del resultado eso? Vienen de un resultado adverso contra Italia, un partido que el gol en el minuto 87 deja como esa sensación de injusticia, pero ¿sentís que el resultado hace que la actividad se desarrolle más, sea más visible o no? ¿Y eso también es muy importante para ustedes? Sí y no, el resultado siempre ayuda, ganar siempre te da como más veracidad, aunque el que gana siempre es el que está bien, el que lo hace todo bien, pero creo que nosotras, comparando un mundial con otro, logramos una identidad de juego, una forma de presentarnos en la cancha ante Italia, un gran rival, una potencia europea, que transmitimos a todos los argentinos, capaz estar acostumbrados a Messi, a Di María, que son jugadores ya extraordinarios, que tienen mucha experiencia, muchos juegos internacionales, comparando otras, este sería nuestro primer paso a dar, después de muchos años sin clasificar un mundial, tuvimos 12 años sin clasificar y ahora clasificamos a dos seguidos, entonces estamos empezando una nueva etapa en el fútbol femenino, y poder, sabiendo que en Argentina el fútbol no es tan popular como el masculino, poder jugarles de igual a igual a una potencia como Italia, también es un logro, por más de que el resultado sea una derrota, el resultado en la cancha también es jugar bien, atacar, jugar de igual a igual, ir a presionar, todo eso también se tiene que ver. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo le hablas a tus compañeras? Trato de animarlas, de enfocarlas en esto, de que dejemos todo, somos unas representantes de mucha gente en Argentina, de muchas niñas, que el día de mañana van a querer estar en nuestro lugar, y disfrutemos esto, es que estamos en un mundial, no saquemos el foco de solo es ganar, solo sirve ganar, porque le estamos cerrando, nosotros como equipo le erramos, y es solo ganar en nuestra cabeza, jugar bien, representar al país, si es con una victoria, mil veces mejor, obviamente, pero hay que caer en la realidad donde estamos paradas nosotras, como selección argentina femenina. ¿Y tenés en la cabeza que una victoria sería ser historia, porque Argentina nunca ganó en un mundial? Obviamente, obviamente que es el sueño de todas, poder ganar un partido en un mundial, poder pasar octavos, lo hablamos mucho, lo tenemos en nuestras bocas, cada vez que hablamos de fútbol, que hemos partido en el mundial, en la merienda, en la cena, está esa sensación y esas ganas, y ojalá que se nos pueda dar el próximo partido. Es cierto que era jugar al hockey, me tiraron ese dato. Sí, sí. ¿Cómo se pasa el hockey al fútbol? ¿Tuviste que elegir en un momento? Sí, sí, tuve que elegir, tuve que elegir porque era chiquita, y me citaron a la sub-17 de fútbol, siempre lo hacía como hobby, me encantaba, me fascina el fútbol, me fascina el hockey también, soy muy fan de Las Leonas, y cuando me citaron a la selección argentina de fútbol, era como ya dedicarme más a eso, ir a un club, poder estar entrenando más días, y no solo ir el fin de semana a jugar. Entonces, ahí fue cuando, creo que tenía 16 años, cuando le tuve que decir al club de hockey, miren, no vengo más porque... Porque seguro eras buena, encima. Bueno, no sé si era bueno, pero me gustaba mucho, disfrutaba mucho, tengo grandes amigas todavía de esa parte de mi vida, y nada, no sé, yo creo que me iba bien. Sí, y bueno, para tu máxima ídola es Lucha y Mar, por ejemplo. Sí, me encantaba Lucha y Mar, Sole García, creo que ellas dos eran ahí las que tenía más arriba. Mirá, qué locura, lo que está en el talento para el deporte. Yo te quiero preguntar algo porque también hay algo que pasa de este lado, que es venir a cubrir un mundial femenino de fútbol, también es nuevo para mí, y sé que para muchas de mis compañeras también, hay muchos medios que antes no pasaba tanto, y también hay veces que las jugadoras, y nos pasó en estos días, o pasó, no están tan de acuerdo de la manera en que se tratan algunos temas. Citaron por ahí alguna nota que por ahí no les gusta de cómo está encarado, o lo que le pasó a Yamila Rodríguez, que si bien no tiene que ver con la forma de cubrir el mundial, también es algo muy cruel y que también puede perjudicar el ánimo del equipo. ¿Cómo lo vivís vos y cómo lo ves? Sí, obviamente repudiar todos esos hechos de que de lo que no se habla de fútbol no debería estar, o no está muy bien visto para nosotras en este mundial. Que si después del mundial querés hacer notas de color o notas que capaz no son tan importantes, bueno, cada uno con su manera de hacer periodismo, pero con respecto a lo de Yami, por ejemplo, la cabeza tiene que estar en el mundial, ¿no? Pensando en mirar lo que me están diciendo, me llenan de mensajes, estoy sufriendo porque yo amo estar en mi selección, y tengo un montón de personas que me están diciendo lo contrario, o que están dudando de mi pasión por estar en la selección argentina. Y eso es feo para nosotros también porque sabemos que Yami se muere por estar acá, o sea, que deja la vida en cada pelota, que su sueño es vestir la camiseta de la Argentina en un mundial, y que gente que externa a nuestro círculo le esté puteando, le esté diciendo cosas que no son positivas, no nos hace bien a ninguna, porque necesitamos que Yami esté al 100% concentrada en el mundial. ¿Qué le dijiste? No, que esté tranquila, que esa gente no... de atrás de una computadora, sentada en un sillón, habla cualquiera, que se acuerde de todo lo que luchó para llegar acá, y que si ella tiene de ídolo a Cristiano, y yo tengo de ídola a Lucia de Mar, que no tiene nada que ver con el fútbol, es válido para todos, y cada uno se inspira en lo que uno vivió, por sus vivencias, por sus creencias, cada uno tiene sus ídolos. Vamos a decir, a mí me encantaba Lucia de Mar, y me gusta, me encanta Marta, y no soy brasilera, me encanta Marta, y para mí es una ídola, y disfruto de verla jugar, y capaz no tengo un tatuaje, pero si a mí me preguntás, ¿quién es tu ídola en el fútbol? Y yo creo que voy a decir Marta, y no es que estoy en contra de ninguna otra argentina, que el contrario, es que el fútbol es crecer, y es valorar a todos por igual. Bueno, vamos con un ping-pong, te parece, de definiciones. Bueno. A ver, la primera, la familia. Todo, mi vida entera. Son los que me acompañan siempre, los que me apoyan, y que gracias a ellos, juego al fútbol. Te siguen a todos lados, de hecho acá están, y llevan una bandera a todos lados. ¿Qué dice? Cumple sus sueños, ¿quién resiste? Me la hicieron para el Mundial pasado, y quedó que siempre la llevan para todos lados, y siempre les encanta viajar, y capaz planifican solo sus vacaciones, para venir a verme, o sea, no querían conocer Nueva Zelanda, ¿viste? Ahora acá. Claro, claro. Claro, el año pasado fueron a Armenia, Colombia. Claro. Copa América, claro. Van a donde puedan, que yo vaya, van a ir. Qué grande. ¿Qué significa, o qué es para vos el éxito? Fuh, pregunta difícil esa. El éxito es cumplir sueños, y objetivos, no es solo ganar el éxito, estar acá es un éxito. ¿Y cuál es tu sueño, más allá de estar acá? Este ya lo cumpliste, lo tenés. Obviamente que a nivel deportivo, me encantaría poder ganar un partido mundial, jugar un juego olímpico, y también sueños de lo que venimos hablando, de que el día de mañana, no exista el prejuicio de decir, la mujer no puede jugar al fútbol. que una nena de 8 o 9 años pueda elegir ser feliz jugando al fútbol. Ese es un sueño. ¿Qué es el fracaso? El fracaso es no ser vos misma ante cualquier situación. ¿Qué es el fútbol? Mi pasión. Es el amor que le tengo al deporte, y creo que es parte ya de mi forma de ser, de ser quien soy, y de mi vida. El hockey, por las dudas, para chequear, por si hiciste algo superior, y estás arrepentida. No, 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 también es parte de mi vida, y parte de toda mi infancia el hockey. Hoy creo que el fútbol ocupa un lugar mayor. La última, ¿en qué es para vos la selección argentina? La selección argentina es orgullo. Orgullo es estar acá. Es orgullo tanto a nivel familiar, a nivel de amistades. Yo creo que escucho la selección argentina y es sonreír. Eso es la selección. Ahora, yo no sé cómo hacen ustedes cuando salen a jugar un partido mundial, cuando están en ese túnel, cuando escuchan el himno. ¿Qué pensás cuando escuchás el himno? No, el himno es mi familia. Los busco en la tribuna. Si están, los busco y trato de mirarlos a ellos y de enfocarme en ellos. Y si no están, pensar en todo lo que logré o todo lo que trabajé para llegar a este momento, de estar ahí abrazada con mis compañeras. Pasan muchas cosas por la cabeza y es sentir, estar acompañada de mucha gente, de muchos argentinos, cada vez que escuchamos el himno. Excelente. Muchas gracias. Creo que le hacés muy bien al fútbol argentino, así que gracias por llevar la camiseta argentina con tanto orgullo y tanta altura. También muchas gracias por esto, porque vos estás acá, que es muy importante que muchos medios estén acá acompañándonos.